A pocos días del inicio del curso escolar, las medidas tomadas por el Gobierno para la vuelta a los colegios siguen sin convencer a muchos padres. Una de las que más revuelo ha causado la decisión de que los niños no asistan a los centros un día a la semana. Absolutamente insuficiente. Eso no garantiza la protección y la seguridad de nadie. Es más, cualquier otro día se puede contagiar y nos podemos encontrar con que la familia entera se queda confinada sin trabajar. Es lo que le preocupa a la mayor parte de la gente. Pues yo esta medida la veo que muchos padres van a ser un obstáculo, porque con los trabajos y con las obligaciones que tenemos, pues no sabemos dónde dejarlo. No me parece que tenga impacto, porque si los va a llevar cuatro días a la semana y uno los va a dejar en casa, lo mismo da que vayan cinco días que cuatro. O sea, la veo un poco absurda. Sin embargo, otros sí que ven esa decisión acertada. Yo a mi hijo sé que empieza la semana que viene y, bueno, si no pueden ir y es una medida para que no haya más contagios y no haya más problemas, está bien. La realidad es que esta medida plantea a los padres muchos inconvenientes. Yo en mi caso voy a intentar a ver si una guardería quiere cogérmelo todos los miércoles, que es cuando no puede ir al colegio, y si todos los miércoles me lo quieren coger, pues en este caso lo podría solucionar. Pero claro, como las guarderías tienen aforo, tampoco pueden coger cuando quieran y a quien quieran. Tiene que ser que lo puedan hacer. Yo no sé si me lo podrán coger, pero si me lo cogen, pues lo podría solucionar. Si no, no sé qué hacer. Es decir, es que un día a la semana no se pueden permitir y no tienen acceso a dejarlo ni con familiares ni en ningún otro sitio. Es decir, si no van al cole, ¿qué hacen con ellos? Es decir, es que la veo un poco absurda. Sí que es verdad que todo o nada tampoco se puede, pero hay padres que sí se lo pueden permitir, pero hay padres que no. Y para otros no supone problemas. En mi caso nos podemos organizar perfectamente porque trabajamos por la mañana y por la tarde, cada uno de nosotros. Eso no es un problema. El problema es el contagio. En el caso de mi hijo, que es el que empieza la semana que viene, como son menos de 20 alumnos por clase, van todos los días. O sea, yo no tengo el problema de que no van a ir un día. Pero bueno, me imagino, yo antes de saberlo, pues estaba planteándome ya alguna forma de conciliar la situación familiar, pues buscando a alguna chica que viniera a casa o bien pidiéndotele trabajar ese día, que nos dan la opción en el trabajo. Opiniones divididas y mucha incertidumbre ante un inicio de curso clave para el futuro de los niños.